Vélez le ganó 1 a 0 a Instituto y es el puntero del campeonato, el puntero de la tabla anual y obviamente que ilusiona a todos. Si estás viendo este vídeo, si estás contento por la victoria de Vélez dejá tu me gusta y comentá contra quién compite Vélez porque es el puntero de la tabla anual es por ahora el puntero del campeonato y la verdad es que uno ve los rivales que van apareciendo yo creo que Instituto hoy fue una primera medida de lo que puede ser una competición me parece que muchos hinchas de Vélez no se dieron cuenta de que este partido podía ser más complicado de lo que fue y eso también es un gran valor para el equipo de Gustavo Quinteros de hacer fácil lo difícil de ganar 1 a 0 un partido sin terminar sufriendo tanto pero si tuvo malos momentos y vamos a hablar de eso o quizás no fueron malos momentos sino momentos de zozobra, momentos donde Instituto estaba un poquito mejor que Vélez pero creo yo que Vélez es el equipo que mejor juega en este fútbol argentino o uno de los que mejor juegan y que cuando supera a su rival es de los que mejor lo hacen, es contundente pero hoy no fue tanto y el partido solo termina 1 a 0 y es una lástima porque Vélez dominó durante gran parte del partido para no decir todo el partido a este instituto que tiene aspiraciones de una copa sudamericana que merodea el quinto o sexto puesto y por eso la pregunta yo creo que Instituto no es un equipo para pelear una liga profesional pero aparece Huracán que si gana va a ser el equipo que supere a Vélez en la tabla también está Racing que no se sabe qué va a pasar después del clásico está Huracán como ya dije que es otro de los que vienen jugando bien pero no creo que sea el equipo que termine compitiendo en esta liga profesional hasta el final está River que hoy empató con gimnasia jugando muy mal y está Vélez que de todos los equipos para mí es el mejor y lo digo por cómo juega, por cómo domina y porque hoy se enfrentó al quinto o sexto equipo de la tabla y la verdad es que no se notó que era un duelo que estaba cargado de un poco más de nivel del rival que otros partidos porque sí, Vélez venía de jugar contra Platense, Central Córdoba defensa y justicia que la están pasando mal y la verdad es que hoy contra Instituto era un partido que podía ser mucho más complicado ¿sufrió? Sí, sufrió por momentos Instituto tenía el córner en el segundo tiempo como algo que podía llegar a complicar a Vélez y que complicó al 14, apareció Marchiori en dos situaciones puntuales como siempre pero Vélez, y repito, es una lástima que haya terminado 1-0 solamente el partido y que ese gol haya sido de penal le anularon dos goles, ustedes me dirán sí, pero creo que están bien anulados el último, más allá de que Aquino haya convertido un gol que lo coronaba como el goleador del campeonato también, que eso vamos a hablarlo igualmente porque me parece que Vélez tiene no solo un equipo interesante sino jugadores puntuales que están en un momento mamita mía, en un momento muy muy bueno de sus carreras incluso no de su pase en Vélez, en sus carreras pero es un partido que Vélez dominó de entrada que hizo fácil lo difícil que era afrontar nuevamente después del empate que tuviste contra Banfield que creo yo que Gustavo Quinteros aprendió de ese empate con algunos movimientos y algunos cambios que voy a estar comentándoles pero el primer tiempo de Vélez fue muy bueno de vuelta, con los cuatro fantásticos que yo creo que ya es un concepto que se tiene que instalar porque Thiago Fernández, Aquino, Brian Romero y Piscini tienen esa manera de llevar los ataques de Vélez de que la toquen todos, de que participen y que sea no solo individual porque creo que Thiago Fernández aporta el desequilibrio Piscini aporta el juego asociado y el sacrificio Aquino, la creatividad y la magia y Brian Romero en este caso la finalización con un penal que convierte, que lo podría haber convertido Aquino como ha hecho tantas veces pero Romero con confianza y convirtiendo cuatro goles ya son cuatro goles en siete partidos y goles importantes también contra San Lorenzo, goles para abrir los partidos creo que Brian Romero quizás lo mejor que le pudo pasar en su pasaje en Vélez ha sido que hayan traído a Michael Santos y que quizás todos los reflectores hayan ido a el uruguayo que llegó pero que todavía no le puede ganar el puesto y que aún no ha sido titular en ningún encuentro y parece que Brian Romero va a seguir y a Brian Romero también le sumo el gran partido de Piscini y de Aquino que creo yo que han tenido un muy buen primer tiempo Thiago Fernández también siendo muy desequilibrante y cada vez mejorando más en las decisiones y siendo un jugador que pese a su juventud tiene una inteligencia y entiende también su rol muchos se podrán quejar de algunos ataques donde busca la individual o la pierde pero realmente si Thiago Fernández no busca esas jugadas a veces Vélez no genera peligro porque cuando le salen bien gravita mucho en el ataque de Vélez pero me saco el sombrero con el partido de Brian Romero porque sabemos de su sacrificio pero hace rato que no estaba tan bien con el juego como hoy porque rebotó, porque generó jugadas porque se tiró atrás con mucho criterio Brian Romero y ese famoso delantero que se tira atrás que a veces hace enojar a los hinchas de Vélez y con razón algunas veces yo creo que hoy demostró que tiene sentido que sea un jugador que se tira atrás que pivotee, que vaya a buscarla que cambie de frente y que se meta al área también una gran diferencia Romero está pisando mucho más el área que antes no sé si lo han notado díganmelo también en comentarios y después también un mediocampo que acá sí creo que Quintero se aprendió porque el primer tiempo es una lástima que haya terminado 1 a 0 pero a partir de los 30 minutos Instituto empezó a ponerse manos a la obra con el partido y generó algunas chances si bien no fueron tan claras hay un mano a mano de Mortadella Rodríguez que tapa Marchiori y lo hace muy bien también tenés eso la individualidad de Marchiori que viene a atajar un penal y que nuevamente termina siendo determinante y teniendo protagonismo creo que a ningún jugador de Vélez le falta protagonismo y es un equipo que desde lo colectivo está creciendo mucho y yo creo que por momentos juega demasiado bien hoy jugó mejor que contra Banfield que había sido un paso atrás quizás en el aspecto de lo táctico de cómo había Vélez utilizado esa posesión yo creo que a veces tenía la pelota pero no era tan contundente con crear chances no tuvo tantas chances contra Banfield hoy tuvo chances y a partir de los 30 minutos Instituto empezó a jugar el partido y en el segundo tiempo también el equipo cordobés apareció con los corners quizás la debilidad de Vélez y el punto más alto que tenía Instituto para poder ilusionarse con el empate y a partir de ahí quizás apareció algo que venían pidiendo todos que es el 5 de Vélez que hoy lo fue Jalil Elías que en algún futuro o en el pasado lo ha sido Santi Cáceres y lo puede llegar a ser Santi Cáceres en algún momento pero Jalil Elías entró para formar un triángulo con Boussat y con Ordóñez y eso es muy interesante porque Vélez pasó un 4-3-3 que no me voy a poner a hablar de táctica pero yo creo que eso le dio un poquito más de orden y que Jalil Elías fue a terminar de ordenar el partido a viste quizás agarrar un poquito la pala y laburar el partido porque entiendo que este Vélez genera una sensación de que si acelera o si piensa bien en algunos momentos del partido muchas situaciones de uno contra uno muchas contras que te lo puede llevar por delante te da esa sensación que quizás estás pensando más en el tercer gol que en el segundo que en el primero porque es un equipo que genera constantemente y que gravita que tiene esas situaciones de contraataques de toques rápidos y que puede generar eso y que lo ha generado también convirtiendo tres goles en este partido que más allá de que dos hayan sido anulados la verdad es que creo que tienen que ver con la identidad de Vélez de ir a presionar de recuperar de sacar un lateral rápido eso es el Vélez del profe Quinteros y también genera eso de che si aceleras le metes tres pero creo que Vélez aprendió de ese 2 a 0 con Banfield que se transformó en un 2 a 2 y en un empate con sabor a derrota a bajar el pie del acelerador meter un 5 sacar a Thiago Fernández creo que ha sido una decisión inteligente del profe que yo no sé si se está garequizando lo digo con todo respeto ustedes se acuerdan que Ricardo Gareca en su época gloriosa tardaba en hacer los cambios hoy el primer cambio llegó faltando 15 minutos para que terminara el partido entró Jalil Elías antes Instituto ya había hecho 3 cambios que eso ha complicado un poco a Vélez en unos partidos atrás contra San Lorenzo y contra Banfield de que por ahí el rival hace los cambios antes de que vos los hagas pero también puede ser una decisión de Quinteros para ver cómo se para el rival ante el resultado porque generalmente Vélez está ganando en esos partidos ahora también después el otro cambio llega faltando 10 5 minutos también entró Pellegrini entró Michael Santos faltando 10 minutos se está garequizando acaso el profe Quintero que hace tarde los cambios ahora bueno si le va como al Tigre Gareca que haga los cambios cuando quiera pero sí hizo solo 3 cambios y creo yo que esa sensación que te da Vélez de que te puede golear me parece que también Vélez jugó un partido como diciendo estamos jugando contra el sexto un equipo que tiene progresión de Sudamericana que también había jugado contra Instituto en la Copa de la Liga y no la había pasado del todo bien ahí está la famosa atajada de Marchori que salvó el partido y que prácticamente ese partido con gol de Elías Gómez de cabeza tras un córner fue el que le termina asegurando la clasificación en un partido muy importante y creo yo que Vélez se puso ese chip de este es un partido importante este es un partido de local donde te tenés que seguir haciendo fuerte y donde no lo podés dejar escapar y el 1 a 0 te daba la sensación de que en cualquier momento podía ser un 2 a 0 y en ningún momento pensé que el partido podía trasladarse un 1 a 1 pero creo yo la sensación que me dio por cómo termina el partido Vélez también reboleando la pelota sacándola y ahora voy a hablar de la defensa que ha jugado muy bien y que tiene a un jugador clave que lo están mencionando poco y que en este canal ya lo mencioné una vez pero la verdad es que Vélez jugó también un partido como diciendo che nos ponemos punteros no hay que dejar pasar la chance pongámonos a trabajar y a laburar el partido más allá de esta cosa de ir y venir y de ser 4 en ataque y de los 4 fantásticos que te pueden solucionar cualquier situación en ofensiva pero en lo defensivo yo creo que Vélez cuenta con no solo con Valentín Gómez un jugador que es recontra meritorio el nivel de Valentín Gómez pese a que yo creo que puede dar muchísimo más porque tiene muchísima proyección en este Vélez y es no solo una realidad sino que un jugador que se va afianzando con el correo de los partidos pero también es meritorio lo de Valentín Gómez por toda la situación que atravesó porque quizás en otros casos podría haber sido un jugador que se le fuera o se sacara el chip de Vélez y que esté constantemente pensando en su futura venta o en su pase frustrado o en su no venta a River y la verdad que está jugando que le tocó ponerse la cinta de capitán en un momento que está haciendo las cosas bien y que está al lado de creo yo uno de los puntos más altos desde esta vuelta al fútbol argentino que es Mamana yo creo que muy pocos hinchas de Vélez se dan cuenta de que Mamana poco a poco va transformándose en un jugador cada vez más sólido con mucha confianza y un jugador que le gusta jugar como está jugando Vélez lo peor de Mamana lo vimos con un Vélez metido atrás ahora que Vélez juega en mitad de cancha que Vélez tiene la posibilidad de jugar al anticipo donde todos los duelos son uno contra uno Mamana crece y lo ha demostrado en los partidos donde Vélez tiene la defensa cerca de la mitad de la cancha ahora que Vélez es un equipo corto que te juega en 40 metros y que generalmente la defensa está siempre parada en el círculo de la mitad de la cancha Mamana está muy cómoda ahí está haciendo las cosas recontra bien ganando en el área propia y también gravitando en el área contraria creo que es un jugador que en cualquier momento puede llegar a meter un gol como ya lo hizo en el partido contra Huracán que si hablamos de Huracán ¿es acaso Huracán el equipo contra el que Vélez compite? yo les pregunto a ustedes que están del otro lado ¿qué partido ven? ¿qué otro partido ven para ver cómo queda Vélez en la tabla? y hoy tiene que ser Huracán pero también está River está Racing está Talleres díganme también eso en comentarios porque me interesa me interesa saber a quién apunta este Vélez porque está solito está en lo más alto pero también hay otros rivales que quizás no están en un buen momento pero que tienen un colchón de puntos interesantes y que si aceleran se van a meter en la pelea hoy es Huracán que podemos en un momento y quizás es una idea tener un debate con algún quemero para poder hablar de este duelo que se puede llegar a dar en la última fecha porque hay muchas coincidencias con ese partido del 2009 pero no me quiero ir a eso sino que quiero volver para hablar un poquito ya hablamos de la defensa ya hablamos de la línea de volantes y quiero hablar para mí del mejor jugador del fútbol argentino insisto de Claudio Aquino que está cada vez mejor que yo creo que Vélez físicamente es un equipo superior a sus rivales y esto es un mérito del preparador físico de la pretemporada también de cómo Vélez está trabajando se nota que es un equipo que tiene trabajo encima pero creo que este equipo sin Claudio Aquino no podría concretar muchas de las chances o no podría tener tantos remates y tantos tiros y tantas situaciones de gol para decirlo así porque me quedó la palabra remate porque la tengo anotada acá pero la verdad es que Claudio Aquino hoy podría haberse convertido con su gol en el goleador del fútbol argentino en el goleador jugando de 10 en un momento se tiró por izquierda que eso no me gusta mucho pero entiendo que es cuando está bastante cansado que lo tiran por una punta también cuando Vélez hizo y formó 4-3-3 pero para mí Aquino es el mejor jugador del fútbol argentino y el más influyente no encuentro en otro equipo un jugador que sea tan necesario y que tenga en números en estadísticas llámenlo como quieran pero se nota porque la mitad de los ataques de Vélez son o un pase o una asistencia o un gol de Claudio Aquino la mitad de los goles de Vélez son así la mitad de las situaciones también y más de la mitad todas te diría incluso porque es un jugador que siempre aparece y hoy apareció y no quería dejar pasar la posibilidad de hablar un poco de Claudio Aquino que es un jugador que todavía no se sabe qué va a pasar a fin de año con él y eso me parece increíble tan increíble como preocupante porque si Vélez pierde a Aquino estará en problemas pero el equipo de Gustavo Quinteros va el equipo del profe está puntero en la tabla anual y puntero del campeonato hay que ver qué pasa con Huracán pero también digo una cosa Vélez ya estuvo primero en la tabla anual con Mauricio Pellegrino pero me parece que no convencía tanto o el hincha no se sentía tan reflejado con el equipo por lo menos este Vélez es un equipo que representa bien no solo a la institución sino también una idea una línea y creo que eso al hincha le gusta al hincha de Vélez le está gustando cómo juega este equipo creo que básicamente para decirlo así es la situación de Vélez y de la unión que se está generando al hincha de Vélez le gusta cómo juega el equipo de Gustavo Quinteros así de simple y esa es la diferencia después más allá de todo eso que te guste cómo juegue también está que está primero que no para de ganar que de local está imbatible y que está puntero en la tabla anual y que tiene muchas chances de volver a la copa libertadores entonces también los resultados son importantes pero Vélez ya tuvo resultados con Mauricio Pellegrino y no tenía esta unidad o esta unión no unidad esta unión entre la gente y obviamente el equipo imagino que se siguen ilusionando ustedes que están del otro lado imagino que ya todos dejaron su me gusta a esta altura del video e imagino también que van a festejar porque no deja de ser fin de semana y Vélez después de mucho tiempo vuelve a estar en la cima de un campeonato local es un torneo largo hay que esperarse viene una cedilla de partidos interesantes y el lunes va contra Barracas pero bueno hoy el hincha de Vélez se puede dormir sabiendo que su equipo está primero y que juega bien nos vemos chau chau